El 14 de septiembre de 1998, un sueño se hacía realidad y se transmitía por televisión. Cara a cara con Rosalía Cara a cara con Rosalía es realmente un sueño hecho realidad. Empezamos en el año de 1998 con muy poco conocimiento tal vez de lo que se debe hacer en televisión, pero con grandes expectativas en relación a contribuir con el país en temas positivos. Fueron algunas circunstancias de la coyuntura política de finales de los 90 e ideas periodísticas innovadoras las que concibieron un programa proyectado a desarrollar un contenido diverso y de relevancia social, conducido por una líder de opinión. En un momento determinado, en una conversación, me había permitido insinuarle a la doctora que debía buscar la posibilidad de un programa de televisión en el cual ella pueda desarrollar su personalidad periodística, en la cual pueda presentar todas sus ideas y todas sus inquietudes. Y luego, en otra conversación que mantuvimos, me planteó que podría ser un programa de entrevistas. Cara a cara con Rosalía Bienvenidos a este nuevo programa Cara a cara con Rosalía es una alternativa en la oferta de la televisión ecuatoriana que se transmite a través de Telerama y de otros canales locales y regionales en diferentes partes del Ecuador. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa, por supuesto. El programa se especializa en entrevistas, que Rosalía Arteaga realiza a gente vinculada al ámbito artístico, educativo, deportivo, empresarial y de otros asuntos de interés social, siempre propuestos con una perspectiva optimista y con un enfoque nacional e internacional. El programa Cara a cara con Rosalía en esta visita que hacemos al Perú Un programa cálido, atractivo, propositivo, positivo, en donde la gente se siente a gusto y también he visto que muchas personas que ven el programa me dicen con frecuencia que a veces se cansan de mirar otros programas que son confrontativos y esto me lo han dicho desde hace mucho tiempo o programas que son, diríamos que no tienen las características del nuestro y que ver el programa es refrescante y yo creo que ese ha sido un aporte importante y así lo he sentido también yo a lo largo de estos 15 años. Bienvenidos amigos televidentes a este nuevo programa. Los 60 minutos de duración de este espacio se complementan con reportajes culturales, científicos, turísticos y de varias temáticas que la audiencia disfruta. La producción de Cara a cara con Rosalía ha estado respaldada por la empresa de comunicación A.S. Producciones cuyo objetivo ha sido mantener la línea editorial del programa desde su estreno. A.S. Producciones presenta Cara a cara con Rosalía Además, la realización de cada una de las emisiones ha estado en manos de profesionales experimentados en el campo audiovisual. Cuando recién se hizo el lanzamiento tuve la invitación de la doctora para retomar porque lo había iniciado directamente Fausto Jaramillo. Yo diría que es una alternativa en programas de entrevistas porque no abordamos la coyuntura, no abordamos el tema político, no abordamos el tema de moda, abordamos un poco más allá, vamos al aspecto netamente personal del personaje. Descubrimos la otra faceta, descubrimos al ser humano, descubrimos al ser que lleva por dentro y eso pienso que es la fortaleza del programa y de hecho por eso se ha mantenido. El programa fue uno de los retos más interesantes que ha tenido la televisión ecuatoriana porque por primera vez se planteaba un tema directamente cultural. Hasta ese momento así no lo habíamos intentado en el país, ningún programa había intentado hacerlo. No se ha buscado el competir con otros programas, sino más bien el tener su propia personalidad. Otro de los factores es la propia personalidad de la doctora Arteaga. Una de las características de ella es su tesón, su convicción de lo que está haciendo y por lo tanto desde el principio se propuso hacerlo así y ha mantenido ese concepto y ha mantenido esa personalidad y eso es lo que impulsa para que el programa siga adelante. Es una reacción de la testosterona. Cara a cara con Rosalía registra más de 15 años al aire, con coberturas dentro y fuera del Ecuador, informando buenas noticias, conociendo admirables personajes, descubriendo facetas y talentos, pero más que todo enriqueciendo la calidad de la televisión ecuatoriana. Estén atentos porque seguramente en los próximos 15 años tendremos más sorpresas para ustedes. 780 semanas. Si lo haríamos de seguido serían 2 años ininterrumpidos de transmisión, 2.340 invitados, un promedio de 3 invitados por programa, 46.800 minutos de transmisión, 2.808.000 segundos, 3 mundiales de fútbol, 4 Juegos Olímpicos, 5 presidentes del Ecuador, alrededor de 1.900 millones de niños han nacido durante los últimos 15 años. La población mundial ha aumentado en cerca de 1.000 millones de personas, de 5.800 a 7.000 millones.